PartidosLeprosos.com.ar 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 Hoy en la previa de Zappin Sport, Newells recibe a Lanús y nosotros hablamos con los hinchas acerca de lo que más les gusta y lo que menos les gusta de este nuevo equipo de Roberto Sensini. De Newell nos gusta todo, todo nos gusta de Newell, no importa nada. Ah, estamos bien, vamos a ver cómo arrancan los delanteros y hay que darle un par de fechas. ¿Qué pensás? ¿De Bieler, de Fuentes? No, son buenos jugadores, hay que darle unos partidos, a ver cómo evolucionan. Me parece que necesitamos un poquito más de gol con los delanteros, a mí todavía no me convencen mucho, así que veremos qué pasa. Por ahí la línea de 3 para mí ya extinguió, así que por suerte la línea... ¿Tendría que cambiar a la línea de 4? Me gusta la línea de 4. De este nuevo Newell, y mira, hay muchos jugadores que ya están terminando el ciclo y vamos a ver los refuerzos. No es que no me gusta nada ni deja de gustarme el primer partido acá, vemos. ¡Claro, ve, buena la mente! ¡Vamos, Juve! ¡Yo vengo a netarte con toda esta gente! ¡Qué lindas que son! Gracias. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de este nuevo Newell? Sí, lo que más me gusta, lo que pasa es que no encuentro algo que no me guste. Newell es grande y todo, me encanta. Vamos a ver, vamos a verlo. Un solo partido no es medida, así que esperemos a ver que Bieler empiece a rendir. Y bueno, qué sé yo, con expectativa, un nuevo torneo, siempre hay posibilidades, creo que es muy parejo. Así que bueno, con mucha confianza. Y lo que más me gusta es que dentro de todo mantuvimos la base. Se fue Formiga, que era, digamos, uno de los pilares de Newell, pero bueno, se mantuvo más que nada la defensa. El flaco Schiavi que sigue presente y bueno, es nuestra base principal con el flaco Perata. Así que esperemos que Bieler la empiece a meter. No, me gusta todo. El cuadro se tiene que afianzar. Recién empezamos. Todavía está un poquito duro, pero el cuadro yo le tengo fe. Y lo que más me gusta es el apoyo a la gente. Eso es incondicional. Y lo que menos me gusta es nada, nada, ninguno. Es apoyar al equipo nomás. Este sombrero es cábala, ¿por qué lo trajiste? No, todos los años lo traigo. Ah, muy bien. Todos los años lo traigo. ¿De dónde lo sacaste? Esto es cuando fui a Brasil. Lo cedé a Ñuve y ahí estuve. Me encanta, divino. Gracias. Listo, gracias. Aguante Ñuve y aguante Zappi. Chao, gracias. Ahí estaba la gente, esperando el partido, con mucha ansiedad, sobre todo por el lado de los delanteros. Y respondieron los delanteros el titular Bieler y Juan Manuel Cobelli, que fue el suplente. Sí, por suerte le ha tocado convertir a ellos, que el terreno pasado, digamos, estuvo cuestionado el tema de la falta de gol y bueno, ojalá que este sea el principio y siga metiendo. ¿Y vos tuviste chances también en ofensiva? Sí, sí, tuve un corno y un tiro afuera. Un Newell's que, evidentemente, ahora se va a tener que ir adaptando, ¿no? Y que va a cambiar el ánimo de la gente de esta manera, ¿eh? Con los triunfos, con las derrotas, ¿viste cómo es el hincha? Se va conformando a medida que van pasando 90 minutos. Seguro. Creo que lo importante, digo, que reconoce la gente la actitud que tenemos, creo que el terreno pasado lo tuvimos y eso es fundamental para que el equipo vaya peleando por cosas importantes. Y un Newell's que Roberto Sentini también, Luis, está cambiando, ¿no? Porque a él siempre le gusta la línea de tres, ayer no hubo una línea de tres, hubo una línea de cuatro, donde va a ir modificando, acorde también a los rivales. A los rivales, seguro, seguro. Yo creo que aprendió de lo que hizo con Estudiantes, o lo malo que hizo con Estudiantes, que tenía un sorbes en la marca, este Lanús, si lo hablábamos con él fuera de cámara, juega muy bien. Tiene jugadores interesantes y les generaban conflictos en la mitad de la cancha. Eso, lo que pasó también con Estudiantes, en la primera fecha, por ahí, es un equipo largo y que ellos no manejaban mucho la pelota en mitad de la cancha. Acá hubo que estudiarlos, seguramente Roberto no lo hizo eso. Sí, sí, el técnico ve y nos dice, bueno, que los puntos, digamos, del equipo rival, no teníamos que manejar nosotros. Seguro. Pensando en el futuro, ¿para qué está Newell, por estas dos fechas, digamos? Todavía no se puede analizar mucho el equipo, son dos partidos nada más, pero la idea, lo que se charla en el vestuario, lo que se charla en cada práctica. Pelear, uno siempre tiene ilusión de salir campeón cuando empieza un torneo. Después, si no se puede, digamos, estar entre los primeros cinco y clasificar la Copa Sudamericana. Vamos a ver el compacto, lo mejor del partido, te lo cuenta Juan Pablo Berardi. Todo lo que pasó en el Parque Independencia, Victoria de Newell. Aquí está. El pitazo de Jorge Balinho para ver, Newell's Lanús, con la oportunidad del equipo de Sensini de poder revertir la imagen que se había dejado ante Estudiastes. La primera va a ser para la Lepra, pelotazo largo de Schiavi. La guapea, bien Bieler, le queda, remate de zurda. Una buena chance a los nueve para la Lepra que comenzaba mostrándose de otra manera, con Bernardi más adelantado, con la inclusión de Dolce y con Sensini que observaba el partido, que por ahora era parejo. Una para Lanús, pelotazo de Ramuspe. Regueiro, remata y la pelota pasa cerca al agosto de Perata. Otra vez, Pizarro, Castillejos, Caño incluido Fuentes. La quiere picar y muy buena respuesta de Perata para quedarse con lo que pudo ser el primer tanto de la tarde. Otra vez Lanús, centro, cabezazo de Hoyos y el palo le dice que no a Lanús, quien tuvo una chance inmejorable para marcar. Aquí lo vemos, el cabezazo, la pelota da en el palo y después recorre todo el área y va a terminar saliendo. Una para la Lepra, el centro, llega Fuentes, quien alcanza a tocarla. Y sin problemas para Caranta, quien se queda con el balón en 27 de la primera etapa. El centro y el cabezazo otra vez de Castillejos. Otra chance que desperdice Lanús. Un buen cabezazo, eléctrico, el cerro central. Remate de Perduti. Rebote y la encuentra Caranta. Pudo ser una buena chance para Neuls para ponerse arriba del marcador. Sin embargo, la fortuna estuvo al lado de Lanús. Nos vamos al segundo tiempo. Lateral, Vela, el centro, Stigarrivia, Bieler, media vuelta y a cobrar, señores. 50 segundos y primer gol con la camiseta de Neuls para Taka, Bieler. 1 a 0 arriba. Era más la Lepra, por lo menos en el arranque de este complemento. Buena habilitación de Stigarrivia y mejor definición de Bieler, quien la aguantó y sacó ese derechazo para poner las cosas. 1 a 0 en el arranque del complemento para ver el encuentro de otra manera. Empieza a pagar con goles, Bieler, quien llegó después de que tanto lo pidió Roberto Sanzini. Una buena chance va a tener Neuls. Dolci, pelotazo largo. Es Perduti. El remate pasa cerquita del arco que usted va a por Caranta. Aplaude el gordo. La buena sesión de Dolci. Una para Lanús. Después de este rechace defectuoso, le va a quedar a Regueiro. Llegará al centro. Y por atrás de todos, el cabezazo de Ramón Uspé para que Perata se quede con el balón. Otra más para Lanús. Pizarro. Valeri. La aguantan. El remate de Valeri. Y una chance también importante que tenía el ex jugador del Porto y Almería de España. Otra más para Lanús. Camoranesi. Y ya estaba en cancha. Es Ramuspe. Regueiro. El remate. La pelota pasa cerca del arco de Neuls. En 20 de la segunda etapa. Llegará esta jugada. El centro. Por atrás de todos, Regueiro. El palo. Le queda a Valeri. No la pueden sacar. Otra vez. Y el remate del volante de Lanús. Para en 23, casi 24. Marcar el empate transitorio. Cuando Lanús, que había tenido algunas chances, lo refleja en el marcador. Convirtiendo de esta manera, a través de los pies de Valeri. Quien después de pelearla, define muy bien ante los defensores leprosos. Ya estaba Tonso en cancha. Una buena jugada aquí. Pero atención, llegará primero esto. Segunda amarilla para Hoyos. Y a las duchas. Roja. Esto es lo que dice Jorge Balinio. Bien amonestado. Después de la fuerte farta sobre el jugador de Neuls. Tigarribia. No hay dudas. Expulsión para Santiago Hoyos. Y va a contestar Neuls. La buena habilitación para Espertutti. El centro. Caranta. Y nadie llega para empujarla. A los 31 una buena chance para el equipo rojinegro. Seguía Neuls yendo en busca de la victoria. Pase para Sichero. El centro. Cabezazo de Tigarribia. A las manos de Caranta. Quien de a poquito se empezaba a transformar en la figura de ese equipo. Pero a los 42 entra Juan Manuel Cobelli. El hermano del verdadero He-Man. Que es Sebastián, apodado por el amigo Alejo Mazotti. Y llegará a esta jugada. El centro. Cobelli. Bieler. El rebote. Y le queda otra vez a Cobelli para facturar. Y ponen las cosas 2 a 1 en 43 minutos de la segunda etapa. El festejo, el desabogo y la alegría de los hinchos de Neuls. Y el abrazo de Sencini con sus colaboradores. Obviamente. Se la jugó Sencini. Lo puso en cancha. Sacó un defensor. Metió un delantero. Dos nueves. Y de esa manera. El juvenil leproso. Cumple con creces. Tres partidos en primera. Dos goles. En 15 minutos hizo dos. El hombre de Funes. Después quedará tiempo para la última. Luego del festejo de Juan Manuel Cobelli. La buena habilitación para Regueiro. Llega hasta el fondo. Pase al centro. Aparece Pizarro. Quien remata. La plota pasa muy cerca del palo derecho de Sebastián Perata. Pudo ser el empate para el anuncio. Sin embargo, no alcanzó. Y de esa manera la lepra construye su primer victoria del campeonato. Cambiando la imagen que había dejado en el primer partido. De la mano de sus delanteros. Consigue los primeros tres puntos del campeonato. Quiero destacar el trabajo de Sencini en la observación del partido. En el ingreso de Tonso. Que me pareció un jugador que le dio mucha dinámica. Por debutar oficialmente con la camiseta de Newell's All Boys. Y lo de Cobelli. Que tiene el facto de goleador, Mauricio. Porque no había tocado prácticamente una pelota. Hay generosa chance. Y termina definiendo el partido. Sí, es verdad que son dos buenos jugadores. Y ojalá que Roberto lo siga poniendo y sigan haciendo goles. Me imagino para Bieler lo que debe haber sido. Porque el otro día me logró una chance. Y todas las miradas estaban en él. Porque tanto lo pidió Sencini que tenía que definir. Y pudo definir. Seguro, seguro. Sabemos lo jugador que es. Y bueno, ojalá que como te dije antes. Que siga demostrando eso al principio. Y que cada vez que me metí en el partido. Aquí estaba Bieler charlando con Lalo Falcioni. Y las notas después del partido. Harfield. Exclusivamente en Córdoba y Oroño. Bueno, empezaste a cumplir con goles. Que es lo que la gente quiere. Y lo que querías Sencini de vos. Sí. Sí, sí. Empezamos a cumplir. Pero como decía recién un colega tuyo. Que es importante que el equipo haga bien las cosas. No nos esperemos. Y que bueno, si se puede ganar, mucho mejor. Y bueno, gracias a Dios hoy, por ahí quizá con un jugador de más, se nos hizo un poco más difícil la cosa. Teníamos un rival muy duro. Pero lo importante es que no nos desesperamos. Tampoco la gente desesperó. Porque si bien estábamos empatando, siguió alentando. Y gracias a Dios pudimos ganar. Cuando entra una, ¿puede ser que entran todas? Es decir, si te abre el arco, entran con confianza, en la racha de goleador. ¿Te puede ser que al partido uno espera eso? Sí, obviamente. Por ahí cuando uno tiene la oportunidad de convertir. Por ahí después en la semana tener más confianza. En el siguiente partido te agarran más confianza. Y eso es importante. Así que bueno, lo importante es seguir trabajando. Meterle. Esto recién empieza. Y a ver si podemos obtener lo que queremos todos. Llegar a lo más alto. La última te la robó Coveli. Sí, en la última no. También mérito de Juan. Porque fue un pelotazo. Y él también hizo el esfuerzo de aguantarla, bajarla. Y bueno. Después de tanto rebote le quedó a él. Y sinceramente fue un golazo. Se sufrió pero se van contentos, ¿no? Sí, se sufrió. Todos los partidos van a ser así. Hay grandes equipos como Lanús. Y bueno. Lo importante es que se ganó. Y tenemos una sabonita tranquila. Después de lo que fue el debut. Es importante esta victoria para retomar la confianza, ¿no? Sí, sí. La verdad que muy contentos. La verdad que hicimos. Un gran partido y no podemos ya los tres puntos. Un gol típico de Bieler. Esos son los goles que te gusta hacer. Girar y pegarle fuerte, seco al arco. Ah, es incustancia de juego. Me quedo ahí y pude girar. Bueno, si bien en el fútbol argentino hay jugadores que no te dan espacio para nada, bueno. La verdad que pude girar y pude sacar el remate. Sacaste el ingreso de Tonso también. Fue importante para generar juego, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy importante. Se movió en todo ataque. Nunca recibió el juego. La pidió. Así que la verdad que hizo un gran partido y sirvió para apoyar al equipo y por nosotros en un triunfo. ¿La sensación de jugar por primera vez con la gente de Newells y hacer un gol? La sensación. Muy linda. Por ahí no quería fallar. Obviamente que nosotros vivimos el gol. Pero lo importante es que el equipo ganó y está aún más tranquilo. ¿Qué le puede aportar Bieler a Newells por lo que pudiste observar en estos dos partidos? Más allá de que lo conocía seguramente de su paso por el fútbol ecuatoriano, por Racing. Mucho. La verdad que es un jugador muy importante, muy completo y ojalá que salte rápido del equipo. Un cobeli que me gustaría verlo algunos minutos más. Esto fue como producto del azar, ¿no? Entró un par de minutos, convirtió en un rebote. Pero me parece que se lo podría ver un poco más, algunos minutos más. Él nos decía acá el otro día cuando estuvo, que él quiere ir tranquilo y despacio para no tener esa presión que tiene que tener un goleador, que en este caso la va a tener Bieler. Pero sería lindo verlo 10 o 15 minutos con Bieler también en cancha. A ver qué es lo que pasa. Sí, entraron y se entendieron muy bien en los pocos minutos que estuvieron juntos. Sí, sí. La verdad que Roberto el otro día ensayó la primera práctica, los puso a los dos juntos y después se decidió también por cambiar un poco el sistema. Y te saca también la presión a vos, perdón Luis. Sí. Por una cuestión de que el hincha ve que hay delanteros, si bien vos no sos delantero, pero por allí ocupaste alguna situación en algún encuentro, de que no sos delantero. Que hay funciones específicas en tu rendimiento. Sí, creo que ellos son goleadores, ellos están para hacer goles. Yo por ahí, más que nada, una asistencia y si viene el gol, bienvenido sea. Seguro, porque además convertiste. Te vamos a invitar a un muy buen lugar, es el boom del verano. Está en Pellegrini y Presidente Roca. Estamos hablando de la chopería. Una propuesta en donde se puede encontrar un muy buen producto a muy buen precio. Pizzas picadas, enorme sándwich y por supuesto el mejor chop. Aquí está la chopería. Chopería de Pellegrini. Pellegrini, esquina roca. Y ya vamos a estar con anticipos de lo que va a ser Central. Un protagonista de la historia de Central se va a sentar aquí en un rato nada más para charlar de qué le está pasando al equipo. Él fue delantero canalla y va a analizar por qué no convierte goles el conjunto de Central. Así que eso lo vamos a ver en minutos nada más. Seguimos hablando de Newell's y seguimos hablando del futuro. Pero sentís esa presión, pero debe ser lindo para el jugador de Newell's, que siempre es protagonista, que pelea en todos los campeonatos y que el hincha siempre espera la posibilidad de un título, de una posibilidad concreta de coronarse más allá de hacer buenas campañas. ¿Esto se palpa en la calle cuando charlas con la gente? Sí, uno, el hincha, digamos, hoy te exija el máximo, sabiendo por lo que es Newell's, lo que representa la ciudad. Y, bueno, ojalá que tengamos una alegría grande. Esa alegría grande también viene para ustedes, ¿no? El tema de querer salir campeón o ser protagonista, como decía Luis. Hasta ahora, en los últimos dos años, siempre estuvieron. Sí, creo que jugar es el primero que tiene ganas de salir campeón. Bueno, siempre es el sueño de, más que nada, la gente que vamos a jugar, que es hincha. La verdad que a eso le viene muy bien. Un estudiante es un Vélez Sárfil, sorpresa de lo que ocurrió este fin de semana. ¿Dónde está? ¿Un Lanús? ¿Dónde está Newell's? Para pelear, para estar, digamos, arriba y después ver lo que pasa, seguir ganando, seguir con la actitud que tuvimos este partido y dejar todo dentro de la cancha. Mauricio, estuviste con la selección argentina, estuviste entrenando. Esto debe ser también muy importante para vos. Debe ser una fuerza anímica que también la podés trasladar a los partidos de Newell's, ¿no? El hecho de compartir allí con una selección. Sí, la verdad que me está tocando ir, porque mañana tengo que ir, y pasó también. Muy contento y, bueno, seguir disfrutando del momento este que estoy con razón. Y vas a estar esta semana que viene, ya desde mañana, otra vez con la selección, lunes y martes. Lunes y martes. Ló extrañas al gato, me imagino que fue tu compañero y el que te guió en los primeros momentos de Saiza, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un hermano para mí y se extraña. Más que nada, digamos, uno como jugador lo extraña dentro de la cancha, pero afuera compartimos muchas cosas. ¿Tenés contacto con él? ¿Te hablás con él? Sí, sí, todos los días hablo con él. La verdad que muy malo no está pasando. Seguro. Y además está esperando también que lo llamen de la selección, me imagino. ¿Todavía tiene que brillar ahí en el fútbol inglés? Sí, todavía no tuvo la posibilidad de jugar. Creo que entre dos semanas más le toca estar. Y bueno, ojalá que sea un arranque muy bueno para él. Y pensando un poco en este News, en lo que pretende Sensini, quedaron conformes con la victoria, pero también con cosas para mejorar en la semana después del partido con la Luz. Sí, siempre hay cosas que corregir, mejorar. Y el técnico de España dice a ver lo que hicimos mal y ver en las semanas para que no pase el lunes contra Tigre. De lo que viste hasta ahora en el campeonato, ¿hay algún cuco en el torneo o no? ¿Algún candidato firme? No, me gusta. Bueno, estudiantes sabemos lo que significa. La Nuz creo que va a dar pelea también. Tiene muy buenos jugadores. Bueno, ojalá que nosotros estemos ahí arriba también. Van a estar siempre los mismos. Pero a lo mejor hay alguna sorpresa. No sé si habrá algún tapado, pero que puede haber alguna sorpresa. Digo, por los resultados como se están dando, ¿no? La derrota por goleada en la Copa de Estudiantes, lo que pasa hoy con Olboys y Vélez, la goleada que le dieron a Boca. Sí, ojalá que... Nosotros siempre pensamos en el equipo de Newer y ojalá estemos lo más arriba posible. Vamos a ver a Cobelli, el goleador del equipo, ¿eh? Convirtió dos goles en 15 minutos, porque entró 10 minutos un partido, 5 el otro. Aquí está. Supermercado La Moderna, panificación sin conservantes, carnes de primera calidad. Aceptamos tarjeta alimentaria provincia. Yapeyú 1754. No lo pude disfrutar, pero esta vez creo que estoy muy contento, muy feliz, como lo quería disfrutar. Así que ahora a tomar este día libre como en familia y a disfrutarlo. Por suerte en los futbolísticos demostramos un cambio muy notable a lo que fue el partido anterior. Así que nada, seguir así, a medida que pasen los partidos nos vamos a ir uniendo más en lo que es grupo, todo. Así que vamos por el buen camino. Juan, cuando iniciaba la pretemporada en algún momento pensaste, bueno, si no tengo chance de acá me vuelvo a Chile, estuviste a punto de volverte. Y cuando ves este presente, ¿qué te pasa por la cabeza? No, nada, ahí me emociona mucho recibir los mensajes familiares o de amigos muy allegados que me felicitan. Y ellos mismos se emocionan porque el sacrificio que hice yo al irme a los 18 años, a los 20, a otro país. Así que nada, con sacrificio uno logra las cosas que quiere. Y si viene el partido ante Tigre, la posibilidad de Newell de seguir sumando, ¿viste algo de Tigre? ¿Cómo lo analizas como rival? No, especialmente no vi nada hasta ahora, voy a esperar el partido de mañana que juega para ver y analizar los jugadores o por el lugar que podemos atacar, creo que el técnico también lo tiene que hacer. Bueno, estar tranquilo e ir allá con la misma actitud que salimos el partido anterior y traer los tres puntos. Mauricio, ¿estuviste bajoneado con esto de que se fue el Gato y que por allí también siempre se mencionaba de una posible transferencia de Mauricio Esperdutti y por ahora sigue Newell? ¿O por allí tenías la mente puesta en lo que es este campeonato? Porque siempre se habló de una posible transferencia tuya. No, la verdad, uno contento por lo del Gato y después otra, la verdad que de mi parte tranquilo, sabiendo que si llegaba algo, lo del Gente lo iba a analizar y bueno, hoy estoy acá en Newell y ojalá que me siga quedando acá. Vamos a ver qué decía Roberto Sensini, el técnico de Newell, lo presentamos con Colombres. Fútbol 5 allí en San Luis al 4950, las mejores canchas de la ciudad, Pantalla Gigante, aquí lo presenta. Colombres Fútbol 5, las mejores canchas de la ciudad, Pantalla Gigante, San Luis 4950. Sí, salió bien porque justo hace el gol Cobelli, faltando 5 minutos, pero nosotros ahí nos habíamos expuesto también por ahí al contragolpe de Lanús, pero bueno, salió uno a uno, ellos con 10, nosotros queríamos buscar la victoria todo como sea y bueno, salen bien como la de hoy y por ahí te salen mal en otra ocasión. Sin meternos en la decisión de Schurrer, ¿te parece que te facilitó un poco las cosas que haya salido Valery? No, no, a ver, yo no sé cómo estaba Valery, si podía continuar o no, son decisiones del técnico, él sabrá con esos cambios lo que buscó, por ahí el que entró en lugar de Valery hacía el segundo gol y hoy estamos todos diciendo que el apego es Schurrer. Son situaciones que a veces cuando vos haces un cambio sabés lo que buscás, si buscás arriesgar algo más, si buscás un delantero, si querés cerrar el partido. Nosotros por ahí cuando estábamos con un hombre de más, podíamos haber hecho enseguida los dos cambios, poner dos delanteros, pero queríamos ver también cómo se comportaba Lanús y qué cambio hacía, como para nosotros después, en los últimos minutos, tratar de hacer los cambios. No nos va a quedar otra que trasladarte a aquella vieja polémica que le trasladamos todos al Coco, ¿no? Con Batty y con Valvo. ¿Podrán jugar dos nueve juntos, como Cobell y Bieler? Yo creo que poder pueden siempre, después hay que ver si encontrás el funcionamiento para que esto suceda. ¿Teniendo un jugador como Bieler que se tira también bien atrás y juega, aguanta bien la pelota? Yo creo que sí, es más, en la práctica por ahí el otro día habíamos probado, habíamos hecho un 4-4-2 con Bieler y Juan adelante, después quisimos modificar algo. Yo creo que poder pueden jugar juntos, lo que sí tienen que soportarlo también el equipo, tienen que asistirlo mucho por afuera porque teniendo dos referentes de área es más factible encontrarlo en los centros, dos hombres, ya dos jugadores en área. Así que poder pueden, ahora hay que buscarle la vuelta como para que ellos se puedan adaptar. Con todo lo que se habló en el torneo pasado, va a falta de un nuevo y tuviste dos. Almirón, también llegaba, hay muchos. No, pero es bueno, yo siempre digo que la competencia interna hace crecer el grupo. Bueno, nosotros hoy la tenemos, tenemos la posibilidad de tener estos jugadores y bueno, si por ahí te toca jugar a uno o al otro, lo vamos a hacer a medida que ellos nos demuestren cosas. Despacito, recién segunda fecha, yo creo que también hoy, si vamos a preguntar el funcionamiento, nos falta crecer en eso, como creo que le falta crecer a la gran mayoría de los equipos, porque todavía ninguno está al máximo. Los chicos, como siempre, de a poco, Roberto, hoy entró Tonso, tuvo una buena participación, Cobelli también que tuvo su oportunidad. Sí, sí, porque yo creo que es la mejor manera que ellos puedan crecer, vayan tomando confianza. Suponé que a Tonso nos poníamos de entrada y salió un partido malo y es como que lo frenabas. Hoy Tonso terminó el partido y él se siente como que el ingreso de él determinó la victoria también. Bueno, aquí un amigo tuyo, algún jugador, le ha mandado un mensaje a Alejo Mazotti y dice que te abrazabas con todos, pero no podías convertir vos. Bueno, pero estabas contento igual, de Bieler, de... Creo que todo el equipo estaba contento. Entonces, que uno justo lo tenía al lado a Bieler y lo fui a saludar. Bueno, y te manda saludos el manager, quiere que vos le mande saludos, ¿no? Está ahí atento, está mirando. Así que le mandamos un saludo a Gustavo de Soti. Un saludo para Gustavo. Y Angie, que te trae algunos regalos para ir despidiéndote. La gente de Ciro Ritzi, indumentaria masculina, te quiere hacer un regalo. Gracias. Una borbolita para tu automóvil, algunos elementos. Gracias. Harfield, ¿eh? En Córdoba y Oroño. Sos un chico que luce Harfield, ¿eh? Sí, sí. Un amigo Darío. Una muy buena chomba. Y la gente Spay, ¿eh? Como siempre, Spay junto a los jugadores de fútbol, con algunos regalos. Te agradecemos que hayas venido, Mauricio. Bueno, vamos a esperar lo que ocurra en el partido ante Tigre, que se pasó para el lunes. Se va a ser el sábado y se juega el lunes. Tienen más tiempo. Ojalá que se haga todo bien. Bien, nos vamos con Mauricio Lantz. Partidos Leprosos.com.ar